bienvenidos a un nuevo vídeo señores este día el vídeo que le vamos a hacer es muy muy distinto y muy cambiado a otro vídeo que le hacemos siempre este día hemos destinado venir a manejar a enseñarle a manejar a una mis hijas hay que ver el vídeo a ver qué le gusta y aquí con un colega mire a caballar un colega que andamos en lo que es las faldas del cerro de las pavas para este vídeo espero les guste gracias por su apoyo ahora por suscribirse y aquí andamos enseñándole a manejar a mi hija para que ella aprenda porque a veces es necesario que nuestros hijos puedan manejar y todo y cuando manejen con precaución va en qué vista más chula acaba como aquí es la falda del cerro de las pavas el cerro de las pavas aquí están aquí la cancha del barcaje algo así le llamo están unos hipotes jugando y los vamos a meter allí pero están jugando y vamos a dar unas dos vueltas mira aquí la cancha del carro que andamos y este es el como ustedes pueden ver es la línea la línea férrea y vienen por allí para una señora que nosotros con un amigo le vinimos a dar ayuda por medio de otro canal va yo traje el amigo me trajo pero ese vídeo no quedó en mí en mi canal va de un niño que necesita ayuda nosotros con un amigo se le vino a dar ayuda pero él él aparece en él en el vídeo como mister 503 ahí quedó el vídeo plasmado de él y ella aquí veo una champita que necesita bastante ayuda es la señora que anda y ella miren acá champita ahí está el niño que necesita ayuda lástima que a mí no me pidieron ayuda yo le hubiera venido a hacer el vídeo para poderle ayudar pero si alguien está con ganas de ayudarle a alguien en eeuu o algo este niño tiene una enfermedad bien grave va que me gustaría que vieran el vídeo en el canal de mister 503 allí está el vídeo de él y él pide ayuda la vez pasada en ese vídeo lo hicimos pero se de ya él como de él ya no vino a hacer vídeo ya dejó el canal tiene otro canal no sé si lo ha quitado pero aquí hay una persona que si necesita ayuda pero la idea es no venir por el vídeo pero si alguien quiere ayudar le ayudarle a él yo vengo y le doy la ayuda y le muestra a este niño ya un niño de que como de 18 años pero es un niño tiene una enfermedad el bien grave que tendrían que ver el vídeo o verlo para que le ayudara tranquil carro pucha freno porque está seguro vaya hoy al poner la velocidad en d y en deva hay taputa en dos y ponerle nada deje nada más normal y la normal de va directo aquí entonces que está moviendo la pedida hablando de freno y un pedal de darle para adelante vámonos hay que así vamos a empezar el vídeo estamos en la cancha y de la cancha y del cerro par de cerro todo lo que es el cerro y me ha activado junto de los poderes cultura conductora defiende esta zona está bien bonita, pero antes esta zona no se podía entrar, era bien peligrosa despacio, despacio, no hay emociones, va emocionada ya, cuidado con la gallina, tenemos contraluz, ahí dale al centro, ahí acaba la callecita a seguir, también puedes ir de aquí por la grama, pero te vas a patinar mejor ahí, miren que bonito está acá, como les digo es el cerro de las pavas, aquí al fondo, esta es la cola del cerro, aquí tenemos, esta es cuando aquí donde vamos, es como que vayamos para el carro y salva, y de regreso es como que vayamos para al lado del puente que está ahí, es lo que está cerca de Candelaria, a ver, señora Maneja, paren señora Maneja, aquí está de acabar perfecto, como les digo yo, con lo poco que ella aprende este día, se lo va a llevar por la casa, en que, quiero decir, mi amor, está difícil, está fácil, de, como ya es, es muy difícil, pero, es que aquí está más fácil, va que en la calle, va a participar, va, porque allá lo que hace es que te, los carros te dan miedo, va, te pone nervioso y la gente que se te cruza, ajá, es lo bonito de aquí, miren, porque aquí puede darle unas tres clases, y ya después, ya se va directo para la casa, ya pueden llevarlo a la casa, y se le va a quitar el miedo, poco a poco, pero aquí está algo bonito para enseñar, miren, ahí va tranquila, ¿eh? al quejar que la calle está llena de agua, y está toda fea, pero igual, se va a prender, está bonito, lo único que es que como estos días ha estado lloviendo, pero está así, no porque, estuviera más bonito, todavía en parejito, cuando yo bajé hace como unas 15 días, miren, ahí salieron lobos blancos, tres lobos, hay ahí, ven, con coedito, ahí se quitaron, ahí dale, espacito, este va, cuatro, ahí, mira, se vuela, sacamos a las mascotas, no, perritos, hombre, miren, con lobos, los voy a sacar, para, les voy a mostrar ahí los, los, los lobos, tal vez no vienen bravos, tal vez no vienen bravos los lobos, miren, 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 qué bonito esta zona para enseñar a manejar, miren, esto no le gusta las cámaras, esto no le gusta las cámaras, miren, vean, cual que modelara nos sacamos, acá es donde andamos enseñando a manejar, miren, una zona bien bonita, bien fresca, bien bonita, y está bien bonito acá, no olvide suscribirse a la campanita de notificación, que es gratis señores, tienen allí unos segundos para que usted toque la campanita de notificación, y se suscriba al canal, de los Cheritos señores, gracias por vernos, ya ve este, ve ya después de estar bravos, ve, vaya, se está enojado pues, tampoco, ve, hembra, ve, y hasta los hijos, ve, tiene, tres, cuatro, tres tiene, en blanco, bien bonito, vamos a seguir ahí, y que esta zona está bien bonita, miren, mil pape, y por ahí les digo, ay, ay, disculpen que no les he hecho video de terreno, de nada, pero por ahí, se nos ha surgido un problemita que teníamos, bien, bastante grave, algo de familia va, pero, algo de, de gravedad, pero, tal vez, si me da nada, se les va a hacer un video, ay, ahí va, miren, miren, pasó el caballo a la par y no tuvo miedo ella, ve, ay, ah, sí, ah, se me ha hecho, cambio de look, ve, mi vieja, ve, cambio de look, ve, esta zona, withdraw es, withdraw es, withdraw es, withdraw it, withdraw it, withdraw it, withdraw it, или withdraw it, la luna, hay una vaca, aquí hay de todo, animalitos bien bonitos, tenemos el caballo, tenemos la vaca, los perros, ve, está la vaca, la chiva, prende un poquito, vamos a ver, hey, saluda, saluda, hey, canela, saluda, vámonos, seguid, seguid, porque lo van a ir encima del carro, aquí hay de todo en el camino, vamos a llegar a la calle principal, vamos a decir, no, damos vuelta antes, aquí es cerca de la calle, que va para el carrizal, vaya, hasta aquí lleguemos, aquí nomás de vuelta, aquí nomás, vaya, hoy vas a prender a la vuelta, vamos a hacer que el borde, vale, todo, ahí va enrollado todo, miren, ahí va, a ver, soy, vaya, ahí frenaron ya, vaya, miren, dio vuelta bien fácil, ve, y ahí vamos, de nuevo, de regreso a la otra vuelta, así que amigos, no olvide suscribirse, darle al capítulo de comunicación, que es gratis, ahí tiene un par de segunditos, para que usted toque la campanita, y darle la suscripción, y que se lo vamos a agradecer, queremos subir más de suscriptores, queremos que más personas los vean, no deje de dejar su respectivo like, que se los ayuda bastante, para que otras personas los vean, y que vamos a seguir ahí, en la caminadita que andamos haciendo aquí, con, aprender, enseñando, a manejarle a mi hija, ya les vamos a preguntar por aquí a los tíos, como se llama exactamente este lugar, porque, yo no lo conozco por la línea, a la línea, y ya le puedo preguntar a alguien, como se llama acá, exactamente, ahí donde está el caballo, le vamos a preguntar, a los señores que están por ahí, ¿cómo se llama acá Cabal? Exactamente, tiene distinto nombre, gracias, gracias, ahí estamos, entonces, llama la línea, aquí llama la línea, como yo les venía diciendo, y el carrizal, miren, aquí para abajo, debe haber terrenos, hay como ustedes que andan buscando terrenos, y la zona es fresca, de entre pocos acá, ya va a empezar a entrar, lo que es la neblinita, del cerro de las pavas, y si me ha movido el video, es porque no ando en la estabilizadora, así nomás les ando grabando, y, como les dijo ahí el amigo, aquí se llama la línea, se llama, se llama la línea, y para allá es la zona, al frente es la zona del puente, ya les voy a mostrar por ahí, que se mira bien bonito, allá al fondo, y este más allá, más muy cerca del cerco, ahí por el agua, pasando el puerto, ahí, pero no solo a esa parte, se miraba, me quería ver que hay, más allá vamos a parar, se mira bien, en el linaje, al fondo, como que viene una gran tormenta, ya les voy a mostrar, esto es lo que es, allá, allá más adelante, que estaba parejo, hay partes que aquí está bien bonito, esto es de lástima, que se, con las tormentas se ha arruinado, porque está bien parejita, estaba en estas calles, esta parte de la línea, está ideal para, traer señales a otras personas, acá en esta zona, miren, miren qué bonito está, lo bonito que aquí aprenden, pues las hipótesis, o alguien que mayor, que traigan señales, por el motivo, que no hay carros, no hay gente que se cruce, dejo los animalitos, pero es poco, los perros, y caballos, vacas, que están ahí en el camino, pero miren, así está acá, con el cielo, miren, bonito, y allá al fondo, se mira, como que está queriendo caer, una tormenta, entonces, usted algún día, viajó en el tren, pasó por la zona de Cuscatlán, acá fue, miren, en esta zona, miren, ahí están los rieles, otros rieles, están enterrados acá, allá al fondo, tenemos el lago, ya les voy a mostrar, miren, al fondo, aquí el blanquito, que mira al fondo, es el lago, quiero mover esta piedra, para abárselo, el lago, miren, el lago, aquí de este lado, tenemos ya, hay una iglesia al fondo, que mira aquello blanco, ya son otros pueblos, ya de la pabe, así que, saludos amigos, y amigos, que van a ver este video, gracias por su apoyo, gracias por todo, les agradezco, por sus buenos comentarios, y, primero Dios, esperen pronto, otro video de nosotros, no habíamos hecho videos, porque, nos pasó un problemita, ahí con mi esposa, se me escapó, casi se me va, de este mundo, y está en reposo, la estamos cuidando, así que, por eso, nos le habíamos hecho videos, así que, y eso, no lo grabamos más, pero, son cosas personales, entonces, entonces, pero, sí, le digo que mi esposa, está en reposo, se puso grave, ya casi, la despedimos, de este mundo, pero, gracias a Dios, el Señor, le ha dado, una oportunidad más, para seguir, en este mundo, y entonces, le damos las gracias a Dios, ante todo, por lo que nos ha pasado, algo bueno, que ella, gracias a Dios, está vivita, y este día, ya agarramos valor, ya de salir, hemos dejado, cuidando por ahí, porque hay que estar pendiente de ella, porque todavía no está, también de salud, hay que estar pendiente, cuidándola, pero, aquí andábamos, haciéndoles un video, ahí, enseñando a manejar, que esto ya teníamos, ya meses, pero meses, de quererlo hacer, pero, no, no lo hemos hecho, porque, también por lo mismo, pero, ya hoy, le andamos enseñando, a una de mis hijas, y después, vamos con la otra, porque la otra, también está cuidando, a la mamá, y está estudiando, así que por eso, nos la trajimos, no, dale, dale, mire, estos son los animalitos, que se encuentran acá, de las vaquitas, vamos a ver, el muchacho, allá más o menos, no se defiende, aquí hay una cancha, la pusimos a practicar, aquí en la cancha, ahí va, ella sola, miren, la mandamos, a dar vuelta hasta allá, metimos el carro, aquí a la cancha, como les digo, ustedes quieren, aprender a manejar, esta es una buena opción, no arriesgue, a golpear a alguien, en las calles, mejor en estas partes, solas, y así anda, mire, aquí esta cancha, cabal, ideal, ideal, para que usted, mande a enseñar, a alguien, a manejar, las primeras clases, más que todo, que son las que a ellos, les faltan, que son las que ponen nervioso, mire, ahí viene ella, mire, mire, ahí va, toda una conductora, gracias, gracias amigos, por vernos, gracias por su apoyo, ya la voy a poner, a que se retroceda, lástima, que no trajimos, nada de conos, nada para poner, cerrito las pavas, ahí, como les digo, les estaba contando, aquí hay un niño, que si, él necesita ayuda, pero, comente, si usted quiere, mandarle algo, yo vengo, a mostrar, a dejarle algo, y le hago el videíto, pero el niño, si es un muchacho, es un muchacho, un niño, pero como estos muchachos, tan jóvenes, son como unos niños, y necesita bastante ayuda, el apoyo, económicamente, porque él, es bajo recursos, entonces, mi amigo, que hizo el video, no sé si ya quitó el video, porque él tiene otro canal, perdió la cuenta del primero, entonces, si usted, está dispuesto a ayudarle, o algo, yo vengo por acá, y le grabo el video, voy a encajar, dándole una ayuda, poca, pero, le venimos a ayudar, a encajar con, un poquito de víveres, o algo al niño, y a la mamá, porque es de, bajos recursos, y vamos a ir viendo, aquí la conductora, la conductora, de este día, mire, aquí anda en la cancha, con todo, mire, aquí, mire, mire, saludos, hey, futura conductora, mire, aquí, te quiso, da la vuelta, así, nomás, sí, así estás, no, te vas así, así, cuando estaba dando, da la vuelta, aquí, ve, si, sabe, no te emociones mucho, mire, 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 te voy a poner en casa, una bolsa, o algo, para que se parquee, a ver qué sucede, pero mire, ya se defiende, ya gracias, ya agarro valor, hoy vamos a ver, en las calles principales, a ver si, como lo hace, le voy a hablar un poquito, cuando vayamos ya, para arriba, saliendo acá, lo que es de esta zona, donde andamos, y, a ver qué les parece el video, esto va a practicar retroceso, mire, mire, ahí, va a poner retroceso, dale, ahí viene, mire, ahí viene, mire, 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 ahí, está la acera, va, entonces, eso es lo que vas a hacer, dale un poquito, para adelante, y llega hasta allá, hasta donde está, queda meta, va, allá, cerca del bordo, y te va a venir de retroceso, desde allá, es parte de la práctica, después, le vamos a enseñar, a que, a que se parquee bien, va con conos, con traer dos conos, la idea, es que conozca bien el carro, y se, lo vaya conociendo, y poco a poco, le va a ir, anda, mira, ya ella sola, ve a poco retroceso, luego ya es la segunda clase, que alguien recibe, pero en las calles, se pone bien nerviosa, aquí, si, le ha hallado, le ha gustado, ya, mire, aquí donde hemos llegado, esta es la calle, que va para el carrizal, hasta aquí está pavimentada, y aquí vamos nosotros, hacia arriba, démosle, bueno, aquí ya ves, que tenés que buscar, tu lado, cuál es tu derecha, esa, mire, nos damos, aquí está la cancha, esta es una cancha, la cancha de, de la línea, con este atardecer, hermoso, ya andamos, casi terminando este video, vale, ahí está una cuneta, despacio, señores, ahí, de 10, de 10, del 1 al 10, démele la calificación, así que, ya por ahí, vamos a terminar, ya que hacía este video, ahí me la califica, y me le da del 1 al 10, cuánto es la calificación, en comentarios, y no olvide comentar, para ver, cuánto me le da de calificación, a mi hija, en esta manejada, bueno familia, si les gustó este video, no olvide suscribirse, denle la capa de educación, que es gratis, así que, nos vemos en un próximo video,